...es con lo relacionado a la muerte del teniente coronel Oscar Dávila. Mientras el gobierno ratifica que se trató de un suicidio, siguen las diligencias judiciales para esclarecer esa situación. Latina, ¿qué pasó hoy? Mira, Jonathan, lo último que se sabe es de la reunión del director de la Policía Nacional con el del CTI para hablar acerca de esta investigación. De otro lado, continúa la espera por el dictamen de medicina legal. El Ministerio de Defensa reiteró que el caso del coronel Oscar Dávila es un suicidio. Todos los elementos recogidos en la escena, lo que hemos podido conocer, nos llevan a esa afirmación. El jefe de la cartera de defensa manifestó que su afirmación es con base en la inspección técnica cadáver. Había cámaras en el sector, la fiscalía recuperó los videos, hubo una inspección al vehículo, hubo entrevistas, etcétera, todo lo que se realiza naturalmente en situaciones como esta. En ese sentido, hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación, al Instituto Nacional de Medicina Legal. La voz oficial en este caso, que es la Fiscalía General con el Instituto de Medicina Legal, le digan pronto al país qué fue lo que ocurrió. Ya se tienen todos los elementos. Lo que necesitamos es que nos digan la conclusión. Por su parte, el director de la Policía Nacional informó que se reunió con el CTI para analizar los hechos y los procesos investigativos de las instituciones. Ayer me visitó el director general del CTI y yo puse ese tema. Aquí, cada funcionario responde por sus actuaciones, pero también hay una obligación del Estado colombiano, en este caso de la propia institución, que quienes tenemos esa responsabilidad de supervisar y controlar, pues seamos más eficientes. Espera que en las próximas horas se expida el dictamen de medicina legal.